A ti te canto Morena mía, a ti te canto Morena mía, esta linda chilenita que compuse en este día Esta linda chilenita que compuse en este día Llegando al río, me enamoré Llegando al río, me enamoré De una linda morenita que en la playa me encontré De una linda morenita que en la playa me encontré Tus mujeres son hermosas, perra de Dios son bonitas Tus mujeres son hermosas, perra de Dios son bonitas Música 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 Música